Qua perfecta munición en anima versión Esa te especula duribus chisaris cortes Quastan cutis tarlejonis videre tur Diez se posilban et inbetera castratu je Castrorun sic situserat superioribus Dieus non achisaris le jokun sitopieset Bombeyanis copisatue o periude mostran Demonstran e mostrir comuniret castra jeologo Quastan cutis tarlejonis videre tur Tocantar a lave Tocantar a lave Tocantar a lave Tocantar a lave Tocantar a lave